Pienso en las cosas perdidas En tan poquísimas horas Todas las cosas perdidas En tan poquísimas horas Me da tristeza quedarme aquí Pero sin ti, pero sin ti Sola, muy sola me quedo sin ti Dulce amor Vuelvo a pasar por el barrio Vuelvo a mirar a la luna Siento en mi alma un vacío Y mi dolor se acentúa Voy por la calle soñando en ti Pero sin ti, pero sin ti Vuelvo a mi casa llorando por ti Amor mío Pero si volvés a mí Por fin Yo tendré nuevamente lo que no he tenido sin ti Pienso en las cosas perdidas En tan poquísimas horas Todas las cosas perdidas En tan poquísimas horas Paso los días soñando en ti Pero sin ti, pero sin ti Todo es más triste Todo es más triste tan lejos de ti Amor mío Nuevamente lo que no he tenido sin ti Pienso en las cosas perdidas Pienso en las cosas perdidas En tan poquísimas horas Todas las cosas perdidas En tan poquísimas horas Paso los días soñando en las cosas perdidas Pero sin ti, pero sin ti Todo es más triste tan lejos de ti Amor mío También lo que no he tenido sin ti Gracias por ver el video.